que caiga bien por si ya lo tenia adentro no me jodas no viste Dios el creador de este juego odia a la humanidad WESA que paso bienvenidos a otro video en este especial la semana de la nostalgia 3 donde básicamente vamos a recordar el mítico juego Surgeon Simulator si bien se que salio el 2 creo que el 1 es el mas mítico y ademas creo que el 2 no salio del todo bien dejad de chocperme la pelota ya se que me estan llamando se me quedo enganchado sali listo no me acuerdo de nada era asi como bajo negro como bajo acá baja solo baja solo con click ok 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 hola si quien es me dio un logro en serio nunca agarre esto hola si quien esta en peligro quien necesita cirugia jorge jorge esta en peligro vamos a rescatarlo vamos vamos a la computadora o lo que sea esto no no es aca aca tenemos no voy a poner mi mail concha de las pelotas aqui esta aca te muestras los controles que podes girar la mano bien 1 2 3 4 5 ok ya tengo ya tengo todos los dedos ya tengo todos los dedos con esto baja perfecto algo mas que tengo que saber negro algo mas ya esta esto es todo para ustedes no perdón como era para empezar el primer trabajo operaciones dale que jorge esta en peligro se llama bob no 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 se llama jorge como le cambio el nombre como le cambio el nombre vamos a la operación si 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 corazón es el primer hola jorge no te preocupes no te preocupes yo estoy acá para salvarte me entendes me escuchas jorge me escuchas en fin creo que me escuchas saquemos primero esto a la bosta no pero no quiero no me tape las herramientas de trabajo no me le tapamos la cara le tapamos la cara no le quiero mover es muy fea jorge eso es muy feo ah pero agarralo no no se me enganchó ah ah se me enganchó listo perfecto así nos traumatizamos en medio de la operación bien tenemos por acá un vaso tenes sed no quiero un cachito de agua no me da bola este paciente que paciente mas quien se cree que es toma te rompo en la cara no te lo sacamos la bosta ah dios santo ah ah bueno ahí se quedará veamos tenemos esta wea no me acuerdo para que era cada uno uno era para no sintiera dolor otro era para si estaba sangrando mucho da igual claramente este está muy desproporcionado pero bueno empecemos a taladrar por ejemplo si lo agarramos bien si lo agarramos bien ah ahí está prepárate jorge vamos a salvarte vamos a tratar de hacerlo lo más pido de lo posible aunque creo que este no es no no pará se está perdiendo mucha sangre ya está ya está sangrando creo que el mejor era ay no donde lo dejé soy un idiota ah se me está muriendo no perdón pará pará se me está muriendo era uno de estos era uno de estos no sé te agarro este 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 ahí se me está muriendo porque se me cayó la mierda en su cuerpo salita esa pedorra creo que este es allí se nos muere jorge no pero salí salí a ver se ponemos ahí 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 no pero no sirven por una mierda boludo alguno servía yo me acuerdo que uno servía da igual no reset reset ya se me está muriendo boludo resta 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 otra vez tengo que sacar esta poronga vamos a hacerlo fácil agarramos así y para abajo agarramos así y para abajo si nos desecimos de la mierda saquemos las basuras de acá saquemos esto movete move la mano bien no llega no llega la mano como era para para girar la mano arriba y abajo ya me olvidé esto creo que no se puede ok no importa lo que necesitamos es esto bien este era el más adecuado obviamente por una buena operación hay que quitarle las costillas bien ya se va rompiendo excelente ay se mueve el pulmón tranquilo tranquilo va uno más perfecto 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 Jorge vas a quedar como nuevo después te pregunté perdón están mis pulmones mi costilla mi páncreas no te preocupes no te preocupes cosas irrelevantes vos lo que necesitas es un corazón ahora después nos encargamos del resto te vamos a poner de no sé costilla de dinosaurio por lo viejo que sos te van a quedar de puta madre perfecto pero por qué pierde sangre si le estoy rompiendo las costillas tiene sangre ahí va no 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 porque no se me caiga ahí uy 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 le digo una mínima morragia donde se fue la costilla mmm costillitas ok ahora era esto se podía sacar directamente o tenía que hacer algo yo vi que estaba se puede sacar directamente a la bosta listo lo podemos dejar en el suelo total está limpio no te preocupes pasamos el piso todos los días ah 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 perfecto como siempre te digo pasamos el piso si enteras la basura no importa la basura también está limpia bien ahí está el corazón que es lo único que funciona pero por algún motivo es lo que tenemos que reemplazar pero bueno vamos de vuelta con pues si voy con el bisturí es una poronga esto es lo mejor que hay acá sé que lo sé utilizar bien no recuerdo bien cuáles eran las partes que tenía que cortar una creo que es esta creo indaguemos mucho en el creo uno era acá también creo que con este no sirve ay está perdiendo sangre creo que con este no es boludo creo que con este no se va a poder eh que más tenemos perdón ay perdón te generé una sonrisa de joker a ver le podemos sacar el páncreas o lo que sea esto está perdiendo mucha sangre le podemos sacar esto perfecto ay dios ah como dije el suelo está limpio le voy a inyectar los dos primero no te me caigas no te me caigas porque creo que con este deja de sangrar tanto bien ahí está perfecto yo no sé para qué pero por lo menos ahí dejó de sangrar claramente le dejó una fuga de sangre pero por algún motivo dejó de sangrar creo que ahora necesitará el bisturí saquemos esto para allá el vaso este no está jodiendo vamos a usar un bisturí este por ejemplo bien 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 el bisturí el bisturí perfecto y el otro y el otro estaba acá excelente excelente y no no pasa nada no pasa nada estás con un profesional porque te vas a casar dentro de poco no podés morir bien 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 esta cosa yo creo que está suelta pero señor doctor porque está tirando todo el suelo está limpio está limpio dios le puedo volver a inyectar esto saquemos esta mierda de acá para que deje de sangrarse le puedo volver a inyectar perfecto perfecto infinito lo dejemos es que está lleno de mierda acá a ver no lo voy a soltar le voy a tirar esto no lo voy a dejar acá agarremos esta mierda esto claramente ya no lo necesitamos excelente bien buf tenemos que cortar ahí con calma delicadeza y amor los puntos creo que son esos sería un detalle de pobreza si los pudiera ver bien uno menos y otro menos están todos y no está desangrándose perfecto podemos sacar el corazón y esto porque si acá ah porque no le puedo sacar molesta algo no importa no nos importa que raro que todavía no se me haya salido el reloj boludo creo que tenemos que recortar algo no no está suelto está suelto tengo tiempo en el mundo porque no se está desangrando va va fuera eh porque se empezó a desangrar no hice nada falta algo para recortar que falta creo que falta algo se está desangrando muy poquito ay 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 creo que el que falta es ahí cosa que tiene que quedar suelto ahí está y mira está perfecto mira a la primera chabón los 100 años sin jugar es tu juego y mira mis habilidades no se pierden esto sinceramente no nos sirve más te vamos a poner uno de cerdo que se encontraba ahí adentro al lado de esta botella de refresco a la mierda ahora abramos esto con delicadeza oh perfecto un corazón de cerdo tuqui no no me lo he puesto si salvamos Jorge salvamos Jorge una D pero como que una D lo hice de maravilla no se me desangró prácticamente nada lo hice en menos de 10 minutos como que una D una D una D patético pero de igual manera lo salvamos salvamos a Jorge vamos a hacer una más porque creo que Jorge tiene otro problema otro problema tener Jorge otro problema tener pero vos me estás pelotudeando es el mismo los riñones un completo pachá el corazón los riñones por el amor de Dios te vas a casar como van a salir tus hijos van a decir esto tiene que peca esto tiene que peca primero saquemos toda la mierda porque es contraproducente tener mierda en la mesa tenemos por allá tenemos por allá que más mierda tenemos la botella de refresco no voy a necesitar la botella de refresco no tengo sed pero esta es un pastilla no es útil ay 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 no se bro veamos que tenemos por acá claramente esto es anatómicamente incorrecto pero da igual acá tenemos que recortar necesitamos el bisturí eh bisturí acá está saquemos esto también que siento que no es necesario para nada para la cosa más útil del mundo viste yo intuyo que cualquier bisturí sirve mientras tengo filo a ver una de las zonas está marcada acá perfecto otra de las zonas ya va una otra de las zonas no está ahí marcada claramente no negro cuál es la siguiente zona que hay que cortar ya corté una tiene pinta que es esa tiene una marca ahora estoy haciendo mal bueno no es por ahí ¿dónde es? aquí hay otra marca que parece que es una marca ok claramente no ay soy el peor doctor del mundo tiene que ser ahí ya se me está desangrando capaz no es bisturí necesario no creo me acabo de inyectar a mí mismo de la puta madre que lo parió no importa estoy re loco inyecté mole listo no quiero que me pierda sangre el otro pa qué es agarramos tu bisturí porque sí madre mía tengo que hacer esto drogado mejor cirujano del mundo no claramente no es ahí y ahora veo menos ah ¿dónde es? ay quiero que se me quite esta mierda ah espera 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 creo que el otro me quita creo que el otro me quita la locura se me lo pincho hay que hacer la cuchara acá me lo quiero pinchar vamos ahí está ahí está ahí está el otro pa quitarme eso ok ok ya sepa que se escuchan bien analicemos bien ¿dónde tenemos una suena para cortar? no me quedo otra aquí probando este bisturí tiene pinta de servir no este no bueno está igual yo quería este se me cayó ay perdón no creo que lo agarré de mejor forma para asegurarme de que no es acá ok claramente no es ahí esta va a ser una de prueba si se me muere se me muere lo siento Jorge eh eh progreso tenemos un progreso agarralo lo que sea este lo voy a dejar un poquito más adelante dios no así no así no así perfecto yo sigo pensando que es ahí pero claramente no ahí Jorge me explicás cómo funciona tu intestino en la cara te pincho funciona mejor en la cara perfecto eh la cuchara pero que voy a sacar la cuchara porque me molesta me pone me genera vivalencia no 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 empecemos no empecemos con pelotudece fuera yo creo que si o si había que romper un poquito las costillas así que Jorge madre santa de dios vamos vamos si me parece que esto era lo que había que hacer desde un principio ok ya lo sé para la próxima ahora se me va a morir vamos a hacer esta de prueba saquemos toda esta mierda claro yo me centré en el de abajo pero quizás hay algo que está sujetando lo de abajo que está acá arriba esto no lo puedo sacar todavía claro que están los riñones no pero no lo volví a meter el pelotudo ya se me muere si si ya se que se me muere agarremos el bisturi ahora que se me está muriendo saquemos esto saquemos esto correte poronga y probemos probemos todo peneció peneció Jorge pegamento intentar de vuelta vamos a ver primero saquemos esto a la perinola saquemos las cosas inútiles esto no lo necesitamos yo creo que esto si para las costillas vamos de a poquito y para que no se me haga un quilombo de costillas no para estoy dando donde no es perfecto ya te pongo ya te pongo en inyección ya te pongo en inyección ok ya ya me mandé cagada claro es que como hago acá inyección 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 pero correte ay esta mierda ya no salí dale dale que se nos muere tuqui 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 ay pero Jorge si no colaboras acá ahí esta dios perdieron la mitad de la sangre bueno limpiemos esto quien quiere costillas hoy en día buf que quilombo de mierda boludo negro sacalo por dios los huesos me están dando muchos quilombo y yo que lo quería hacer bien pero que lo de la parte de arriba es jodida ay que estrés no pierda sangre esta todo bien agarralo es que el hueso ese de mierda me esta rompiendo la bola me gustaría poner mi propia mano y agarrarlo y sacarle a la bosta a ver puedo utilizar algo para sacar el hueso no podes no podes sangrar porque eso ya no esta vamos con el primero vamos con el primero ya sabemos que uno de las cosas esta ahi otro esta ahi o por ahi o ahi ahi va prenderla de mierda va me lo pinche yo donde esta el dale dale pinchate pinchate perfecto esto todavia no lo puedo sacar ay me voy a pinchar correte 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 no pero no te vayas a la concha de tu madre que te voy a necesitar no te vayas a la mierda que te voy a necesitar por mas que me pinche por mas que me pinche me voy a mover asi medio drogado y ahora aca me pincho perfecto ay para esta perdido sangre pero no me mueva el dios dale dale dejalo ahi a veces no se porque me empieza a agrimir un ojo el otro es aca no el otro es aca no aca lo hace automatico cuando lo pones en el lugar correcto no entiendo i don't understand osea eso lo puedo cortar ya si lo puedo cortar a ver aunque este sangrando vamos a ver si lo puedo sacar ahora ala vamos ay dios que fin a ver eeeh vamos con la jeringa no te me pinches a ver lo tengo que hacer en la cara porque si no vamos ahi a ver jorge no se vamos a hacer otra prueba no te me estas desangrando yo creo que si o si tiene que ser ahi boludo yo creo que si o si tiene que ser ahi pero algun motivo no corta no se si se me ocurrió pero es que hay hay una marca vamos prueba 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 y error prueba y error prueba y error ahi esta yo sabia que tenia que ser ahi estaba marcado vamos keringa keringa no 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 le alcanzo eso tiene un vaso a ver si me lo trae como no importa esto lo podemos sacar la bosta y ahora esto es fácil puta que te pario ahi esta la marquita si se nos va a morir pero bueno al menos al fin logramos sacarte esta mierda ahora esta suce el piso sabes hey todo esto bien chau ay pero quiero alcanzar la jeringa aaa al fin y esto lo puedo sacar no la bosta a ver si hacemos si hacemos speedrun tenemos que sacar los riñones ahi encima esta lleno de huesos esta lleno de huesos que me rompe la bola fuera ya se nos muere se nos muere jorge por segunda vez pero tengo tengo ahi esta eso es lo que a mi me gusta no lo habia visto a ver vamos a ver si tengo que cortar eso tengo un viturio aqui tirado que se me fue a la puta a ver agarra que agarres todo esto el reloj no se me va tengo que cortar si si tenia que cortar ya se nos muere pero por lo menos sabemos lo que tenemos que hacer ya esta ya esta no perdon me deje de bisturio adentro boludo ya se nos muere adios adios jorge un placer un placer atenderte esto es dios esta cosa es dios pero botella de mierda correte yo quiero esto esto es dios para recortar aqui hay que saca mucho quilombo uno menos otro menos otro menos esto no se si hace falta creo que mejor cortar aca ahi y despues va a ser más fácil sacarlo perfecto rapido correte vaso jeringa perfecto perfecto de huevo ponete pero dale ahi esta ahi esta parte jodida boludo no se porque cuesta tanto es ahi pero es un lugar especifico que rompe las bolas el primero cortemos aca que te dice ese toque ese toque si estoy viendo lo que estoy haciendo no ay que bronca vamos a poner jeringa quédate quieta aca cero 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 hay en la cara y ahora porque no corta ahi esta o aca ahi esta hijo de puta la bosta fuera rapido sigamos bisturí lo agarramos para el culo obviamente hay bisturí y aca o aca ve aca hay que tiene marca por todos lados pará que tengo un bisturí agarrado por el orto y es contraproducente jeringa me voy a pinchar verdad agarrala jeringo hay serrucho de mierda me empujo me empujo me empujo perfecto vamos me la hago bocha me voy a dejar aca mano es que ese hueso esta mal cortado boludo ay poronga no lo esta mal cortado aqui esta suelto agarralo agarralo o que se yo tiralo hace lo que sea fuera lo vuelvo a meter es que es un hueso de mierda lo agarré si lo agarré perfecto uuuh bisturí aaaah no perdón no quería hacer eso ahí esta por atrás pero ya esta ahi y ahora esto lo podemos sacar no hay tanto hueso que nos rompa la bola que hay un hueso que si nos rompe la bola movemos un poco la bosta 200 años medicina no sabes sacar un intestino la concha de tu madre ni intestino dice órgano no quiero que se me muera por eso es que tengo que acostumbrarme por mas que sea poco lo que esta la concha de tu madre por mas que sea poco lo que esta perdiendo de sangre mejor tuki ahora nos pinchamos con este bien ese si lo cortamos aca lo agarrado para el culo asi nos va a servir bien fijate ahi al lado del paciente si dos bisturí perfecto y lo volvi a agarrar para el culo asi no me sirve todavía no podes agarrar esta poronga dale esta suelta sos cirujano al pedo boludo que quere que te diga boludo este puta mierda el boss final del juego y no se ni que mierda es podre cortarlo de igual manera si lo puedo cortar ahora va a ser mas fácil agarrar el otro tambien no saquemos esto vale ahora podes agarrar este no podes agarrar este promovele un poco no esta agarrado no esta agarrado con nada esta suelto me meto bien la mano ahi si por fin esta pegado esta basura y viene para aca ok bisturí no esta perdiendo sangre pero si no veo tiro toda la mano lo saque esta ahi lo saque no se si saque el otro pero jeringa poronga de mierda me tiraste la jeringa a la concha ok espirran saquemos los riñones tuqui este ya esta suelto ya esta suelto verdad esta suelto esta suelto esta suelto vamos vamos espirran que se nos muere lo vamos a mover un poco ahora tenes que estar en plena forma para tu boda es obligatorio sacarlos no puedo meter los otros directamente ah se me quedo en la esquina boludo lo acaricio ahi lo habia agarrado esta por dios vamos vamos los riñones de nuevo que decimos habia que ponerlo en el lugar exacto ponere no me lo toma verdad no puede ser boludo no puede ser y se lo giro poronga que frustrante yo digo que tengo tiempo pero hago esto necesito el juego no lo juego nunca mas en mi vida de hecho lo tenia en oculto como para no jugarlo nunca mas en mi vida le costo encontrarlo a ver tengo menos tiempo boludo porque me quedé sin que caiga bien pero si ya lo tenia adentro no me jodas no vete dios el creador de este juego odia la humanidad creo que ahi lo puedo agarrar las pelotas ahi lo puedo agarrar esta bien posicionado esta bien posicionado no me jodas esta bien posicionado vamos al otro no me puedo creer que me van a posicionar bien encima no es suficiente con todo el quilombo que tuve que hacer me quedan miles de sangre no le alcanza no le alcanza es que no le alcanza pero porque no te vas a la concha de tu madre que este ahi suficiente no te movas lo que este ahi es suficiente bien falta este toforro mejor que quede este dia si te moris te moris esta en posicion para agarrarlo lo habia agarrado siiii uuuu dios ay me retiro de la vida me retiro del universo me retiro de todo gravete el boton de like puedo hacer a dos cirugías yo pensé que ya me habia rendido con esta boludo ay estoy llorando me agarrime el ojo este no se por que aaaaaa esto fue surger simulator para la semana de anostalgia no lo pienso tocar nunca mas en mi vida algun dia quizas pruebe el 2 pero dice que no es tan tan bueno pero ay boludo no pude ser tan un forro de uaaaaa pero lo logré lo he logrado espero que esten disfrutando de la semana de la nostalgia sinceramente me hace ilusión hacer de vez en cuando esta semana de la nostalgia como para jugar juegos viejos que he jugado en algún momento que ha gustado bastante y para recordar viejas épocas y sinceramente por mas que la sufrí en 7 episodios en el comillas muy en el fondo la pasé bien así que nada espero que les haya gustado mucho prepárense para los siguientes videos de la semana de la nostalgia y nos estamos viendo en la proxima espero que les haya gustado mucho este video me agradecería mucho que le dejes un like lo compartas con tus amigos dejame un comentario para el algoritmo suscríbete si sos nuevo pasete miembro del canal y ayudame en cafecito.app que ando pobre porfis